En Radio 5, Cádiz, se ha escrito un libro. El joven autor portuense Aye Grosso cierra su saga fantástica Ancestral con su cuarta novela La Conciencia Eterna. Esta es la novela que cierra la saga Ancestral, ¿no Aye? Sí, La Conciencia Eterna es el final de la tetralogía Ancestral. ¿Tú habías pensado desde el principio que tenían que ser cuatro novelas? Sí y no, en realidad iban a ser cinco, pero después de un sueño un poco que tuve, porque ahora hablaremos de ese tema, decidí que el último libro había que condensarlo en uno. De esa forma, la novela resultante, el final, iba a ser mucho más atractivo, mucho más ameno para el lector. Esa fue la idea. De hecho, el cuarto libro está dividido claramente en dos partes. Lo que tendrían que haber sido esas dos novelas que finalmente se han condensado en una. Bueno, cuéntame un poquito, básicamente, en qué consiste la trama de Ancestral y especialmente de la Conciencia Eterna. Ancestral, como te comentaba, es una novela basada en la fantasía, fantasía adulta, no para niños, con una base humana. ¿Cómo definirlo, no? Base humana. Es fantasía explicada, en este caso es Ancestral, a través de la ciencia. Ciencia de la evolución, del creacionismo, de la evolución, dándole, digamos, esa veracidad a la fantasía. Me gusta que la fantasía siempre sea veraz. ¿De qué va Ancestral? Ahora es cuando tú me miras con cara de... Yo estoy esperando que me lo cuentes. El contexto básico de Ancestral te cuenta un poco el origen del universo, ¿vale? Te digo que en el Big Bang fue producido por la energía, por el choque de la materia y la antimateria, energías elementales del cosmos, y que de resultado de esa aniquilación nació todo lo que conocemos hoy en día. Planetas, galaxias, nosotros como humanos. Y entonces entra en juego nuestro protagonista, que es Alexander Danvers, que de una forma un poco particular se entera de que él no está compuesto de la misma energía elemental. Ah, rea. Él es algo totalmente nuevo. De hecho, durante la novela se autodenomina un poco como el bicho raro del universo, porque es que ni él siquiera lo sabe. Es una respuesta, mejor dicho, una incógnita que se ha mantenido en los cuatro libros y que se revela al fin a la mitad de la conciencia eterna. Anda, o sea que todos los seguidores de Ancestral estarán esperando que llegara este momento, ¿no? Incluso yo, ¿eh? Tenía ya ganas de plasmarlo todo. Bueno, ¿y de dónde surge esta idea? Ancestral surgió de un sueño que yo tuve con 11 años. Han sido 16 años de trabajo. 16 años de que la novela ha evolucionado conmigo. Al principio, es una anécdota que siempre cuento, se parecía mucho más a un capítulo de Dragon Ball que a lo que es hoy en día. Y nació hace 16 años, que es muy fuerte, pero es que es verdad. Ha ido evolucionando conmigo y dándole forma poco a poco hasta tener los cuatro libros que ya tenemos publicados. ¿Y es lo que tú querías hacer desde el principio? Sí, totalmente. De hecho, mi forma de trabajar es esa. Yo tenía muy claro cómo iba a acabar Ancestral. Yo antes de escribir un libro, lo guionizo, expando cada capítulo y una vez guionizado, entonces es cuando ya lo escribo, cuando ya lo desarrollo. Y sí, lo tenía muy claro de cómo se iba a desarrollar la historia. De hecho, el último párrafo hace casi 10 años que prácticamente está escrito. ¿Ah, sí? El último párrafo de todo. Lo tenía bien clarito, ¿no? Sí, sí. Fue emocionante llegar a ese punto. Pero aparte de emocionante, me imagino que es muy trabajoso, ¿no? Porque estamos hablando de novelas que llevan mucho trabajo dentro. Sí, sí, muchísimo. Siempre digo lo mismo. El trabajo, cuando es un hobby, no cuesta. Es algo que te apasiona, que te evade. Es tu propio mundo, ¿no? En este caso, tu propio universo. Sí, lo que ocurre con la novela fantástica, que parece sencillo el decir, yo me invento mis propios mundos, me invento mis propias normas. Ya, pero claro. Hay que darle coherencia. Exactamente. Hay que ser veraz. No puedes faltar a las propias normas que tú estás poniendo. Exacto. Mientras que la coherencia se mantenga a lo largo de la obra, todo es válido, ¿no? Pero entre comillas, siempre que sea coherente, que tenga sentido y que tenga una estructura clara y que algo que digas, por ejemplo, en el primer libro, no se contradiga con el tercero. No es fácil escribir fantasía. Hay que tener, a fin de cuentas, estamos creando mundos. Mundos coherentes, realistas, que quizá es el hándicap, ¿no? Un poco de escribir novelas fantásticas. No, no, es el hándicap. Es lo interesante. El reto y este caso, para mí, por supuesto, es lo que a mí me apasiona. Bueno, y hacerlas entretenidas, ¿no? Porque me imagino que en cuatro novelas como esta pasarán un montón de cosas. Claro, claro, muchísimo. No te puedes hacer una idea. Sobre todo la evolución del personaje principal, ¿no? Está narrado en primera persona. Vamos a verlo todo a través de los ojos de Alex y él va a vivir que en cada libro vive un proceso de evolución, tanto a nivel personal como su carácter, como las circunstancias. Cada vez son más adversas. Tiene que evolucionar, que de hecho ese es el fin, y transformarse, pues, finalmente, en descubrir su propia identidad. Oye, ¿y cuándo decidió Ayer Grosso que lo suyo era escribir? ¿Y por qué? ¿Por ese sueño también? Sí, sí, en realidad yo es que al día siguiente me levanté con unas ansias increíbles de saber cómo continuaba esa historia. Y aunque pueda parecer un poco contradictorio, se dice que para escribir hay que leer mucho antes, ¿no? Claro. Pues yo lo siento mucho, pero yo empecé a escribir antes que a leer. Ya te digo, ¿no? Con 11 años devoraba libros. Me convertí en un devorador de libros. Pero fue primero lo que a mí me... La llama de la lectura fue a la hora de escribir, a la hora de desarrollar la ancestral. Bueno, y al ponerte en el papel y descubrir que lo de escribir no es tan sencillo como coger un bolígrafo y un papel y a ver qué sale, sino que hay que ir dominando las técnicas y adquiriendo otro estilo propio y demás. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje para ti? El aprendizaje que dura a día de hoy. Yo soy escritor porque hay cuatro novelas, pero yo seré aprendiz de escritor hasta que el día que demora prácticamente. El oficio de escribir es una continua búsqueda del conocimiento, del perfeccionamiento de la técnica y creo que nunca deberíamos de parar, de aprender. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo soy una mente muy inquieta. Intento perfeccionar y estudiar lo máximo posible todas las ramas de las letras para que el producto final, pues bueno, sea lo más bueno posible dentro de mis capacidades actuales. Bueno, y las capacidades, veremos, para conseguir escribir y publicar cuatro novelas, algo hay que tener, ¿eh? Bueno, algo que tener o hay que estar un poco loco. Eso también, eso también. Bueno, y este loco, Jalle Grosso, ¿qué piensa hacer ahora una vez que ha terminado la saga Ancestral? Ya, ya hay algo, hay algún camino. Cuéntame algo, hombre. Sí, sí. Bueno, Ancestral, lo que es las novelas va a acabar, pero ya se está adaptando al manga. Anda. Se está haciendo una adaptación al manga de toda la saga, que si todo sale como debe, mayo, junio, estará el primer tomo ya de la primera entrega. Eso es lo que Ancestral respecta. Sí. Y después, a nivel de novela, ya estoy con otra saga, liado, yo no soy de historias cortas, lo siento por mis lectores, pero que se llamará El Creador. Ah, ya lo tienes bien definido, ¿no? Ya lo tengo bastante definido y estoy en proceso de elaboración de los guiones, como te comentaba antes, ¿no? También dentro de la fantasía, pero sin Ancestral, es una fantasía explicada con ciencia, en El Creador vamos a encontrar fantasía explicada con un poco del tema paranormal, teológico, religioso incluso. Ah, reacostipado. Madre mía. Es esa forma de darle, como te comentaba antes, ¿no? Sí. Esa credibilidad, ¿no? Ese realismo. Bueno, pues cuando llegue, espero que vuelva por aquí para contarnos. Mientras tanto, tenemos la última novela de la saga Ancestral que se titula La Conciencia Eterna. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Miguel.